Y yo le vi la severa, le vi la cara severa, y si me pasigo como era, acelera, 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 que viene severa. Le vi la cara severa, la tenía como una pantera, le vi la cara severa, que se cree severa, que su cuerpo es lente, oye, que se cree severa, que su cuerpo es lente, y por eso lo brinda, como el agua ardiente, oye, por eso lo brinda, como el agua ardiente, y yo le vi a severa. Le vi la cara severa, la tenía como una pantera, acelera, 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 que viene severa, le vi la cara severa. Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua Pichirila, pecho cucú Roselena, gallina de agua Pichirila Rafa, piraguero Frem, familiar Famey, que placería Yo la vi bailando una rumba Que ataca la que te tumba severa Acelera, acelera Que viene severa Pero cuidao que allá viene severa, acelera Tenía la cara como una pantera Y el cuerpo como una nevera severa Atacala, que ya hay Que ya hay Roselena, gallina de agua Si la mango no se salva Atacala, que ya hay Que ya hay Pichirila, pichirila, pichirila Pero pecho a cucú Y se fue con el negro magu Se verá Atacala, que ya hay Que ya hay Atacala, mandacala, que ya hay Atacala, mandacala, que ya hay Pichirila Atacala, que ya hay Que ya hay Juega zapatos bien Ahora ahí Juega, mandacales Qué clase de viaje Qué clase de sueño Ahí Eh Azúcar Oh Atacala, que ya hay Atacala, mandacala, que ya hay Atacala, mandacala, que ya hay Pero la rumba, pero la rumba Que la rumba está buena Y tú la canta, la goza Mira con severa Atacala, que ya hay Que ya hay Roselena, gallina de agua Si la mango no se salva Atacala, que ya hay Pichirila, pichirila Pichirila, pichirila Y pecho a cucú Y se fue con el negro magu Se verá Atacala, que ya hay Tracala, mandacala Tracala, mandacala Que ya hay Maribel en ba Que ya hay Severa Atacala, que ya hay Que ya hay Juega zapatos bien Ahora ahí Otra vez, mayagüe Otra vez Juega, mayagüe Juega, que clase de viaje Azúcar Juega, mayagüe Juega, mayagüe Atacala, que ya hay Pero la rumba Juega, mayagüe Pero la rumba Que la rumba Pero la rumba Sigue buena Y ya está Cando aquí arriba Mira con severa Atacala, que ya hay Juega, mayagüe Juega, mayagüe Pichirila, pichirila Pichirila, pichirila Pero pecho a cucú Y se fue con el negro magu Se verá Atacala, que ya hay Que tú la estás Bailando Que aquí arriba Cantando Y tú afigando Pero la rumba La rumba Mira así que vuela Atacala, que ya hay Que ya hay Pero que rumba Sabrosa Te canta Ocho Rivera Pero te canta La rumba Antela Atacala, que ya hay Gózate esa moña Que ya hay Gózate esa moña Mayagüe Juega, mayagüe Juega, mayagüe Juega, mayagüe Que ya hay Que ya hay Parece que está Ya no me sigo aquí Que ya hay Dame el pueblo aquí No juega Que ya hay 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 Patacala, que ya hay Luisito con su trompeta Pero Luisito con su trompeta Que la puso duro Se verá Miren como diría Uno de los más grandes De Latinoamérica Que también nos pertenece El nuestro El señor Tito Rodríguez Llegó la hora Que entristece mi alma No me quiero despedir De ustedes Sin antes agradecer Su comparecencia aquí De verdad que Este es su servidor Moncho Rivera Para mí ha sido Una de las noches Más interesantes Del 2009 ¿Verdad? Este sitio repleto Y estar en los 35 años De lo que está la solución Siempre lo voy a llevar En mi corazón Soy fanático de esos muchachos Desde que yo era un niño No les estoy diciendo Viejo Pero ellos llevan ya 35 años En el ambiente ¿Verdad? Gracias a todas las personas Que hicieron posible Que este su servidor Moncho Rivera Estuviese aquí En esta noche tan interesante Un aplauso A la maravillosa orquesta Que tengo Que me acompaña A todos lugares La dirección musical Charlie Sierra No se olviden De este negrito Porque yo no lo voy a olvidar Ustedes Está bien Mucho menos Lo bien que la pasamos Ya mismo yo voy Para allá abajo Como ustedes Vamos a seguir celebrando Esta noche especial Con lo que está la solución Y con todas las orquestas Que faltan Y los compañeros Que vienen a hacer De la suya De esta tarima Que la bendición Del Todopoderoso Caiga sobre todos ustedes Y permanezca siempre Que el Señor Viene de mí Los quiero Que ya que Atacará Que ya que Que ya que Atacará Que ya que 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 Que ya que